¿Qué pasa amigos amantes del fútbol? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy su amigo El Vecino y sí, amigos míos, cracks, como lo están viendo en el título, hoy tenemos un video bastante chulo, bastante espectacular, porque te voy a enseñar a realizar un estilo, una manera de hacer un golazo increíble en un uno contra uno, contra tu portero, rival. Si crees que tu amigo el más güey necesita uno de estos videos, compárteselo en sus redes sociales para que así ya no sea el penca, ya no sea ese delantero que falla todas, cracks. Y también no olvides regalarme ese poderoso like para que podamos seguir haciendo más videos como estos, cracks. Sin más por agregar, empecemos con este video. Para esta jugada tienes que poner muchísima atención, cracks, porque recuerda que esta jugada va a ser algo inigualable, algo que nunca has visto, y es por eso que tiene su grado de complejidad. Pero tú no te preocupes, amigo mío, recuerda primero hacerla lenta y después te vas a ir acoplando al movimiento para que ya, cuando la quieras sacar en uno contra uno, en una gran final, la vas a poder hacer sin ningún problema. Y también recuerda que este movimiento, esta jugada, lo voy a explicar para las personas que manejan el balón con la pierna diestra. Si tú eres zurdo, solo cambia los pasos. Un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda. Primer paso, amigos, vamos a tener en consideración que balón va a estar enfrente de nosotros. Y lo vamos a jalar con la suela de nuestra pierna dominante, un poquito hacia atrás, y cuando este vaya en curso, vaya en movimiento, vamos a levantarlo con la punta de nuestro mismo pie con el que jalamos el balón en un principio. Pero ojo, crack, a la hora de hacer esta pequeña levantada, daremos un pequeño salto con nuestra pierna dominante, y a la hora de caer en ese pequeño salto, pasaremos nuestra pierna no dominante un poquito hacia la derecha para que así no pueda chocar el balón con nuestra pierna débil. Recuerden que el balón debe de pasar por un costado izquierdo de nuestra pierna de apoyo, que es la pierna no dominante. Una vez haciendo el paso anterior a detalle, pasaremos al segundo, el cual es cuando el balón lo hayamos levantado, este se mantendrá en el aire. Entonces, en ese paso, en ese lapso, vamos a hacer la famosísima elástica aérea de Ronaldinho, el cual se trata de darle un toque entre el empeine y la parte externa de tu pierna dominante para que así el balón se pueda ir hacia nuestro lado derecho. Cuando este se encuentre un poquito hacia el lado derecho, lo finalizaremos con un tiro, con un golpe duro, macizo, para que así el portero no vea lo que estamos haciendo y lo sorprendamos con un golazo maravilloso. Si la elástica aérea se te complica, puedes practicar de la siguiente manera. Tomaremos el balón con nuestras manos y lo mantendremos a la altura de la cintura. Este lo dejaremos que bote en el suelo o en el pasto y cuando este se encuentre en el aire, practicaremos el paso que les mencioné anteriormente, el cual es darle un toque entre el empeine y la parte externa de tu pierna dominante y cuando este se encuentre a la derecha, le daremos un golpe hacia la pared. Yo les recomiendo que tengan esta pared para que así el balón no se vaya y tengan que estar corriendo, caminando por él. Así que mejor una pared para que este rebote y puedan ir practicando varias veces. Y ahora sí, ya por último cracks, combinaremos estos pasos mencionados anteriormente y así tendremos un estilo, una nueva manera de meter un golazo increíble y esa chica, ese crush que tanto esperabas que te pelara, ahora sí lo va a hacer porque va a quedar sorprendida a no nadada con este maravilloso golazo. El tip o consejo que te doy crack es que no te desesperes, tú tranquilo, tú sereno, moreno, recuerda que este movimiento es complicado, pero con los pasos que te dije anteriormente la vas a sacar a la perfección y ya verás, ya vendrás aquí a ponerme en este video comentarios positivos de que te salió crack, así que tranquilo. Tranquilo, recuerda crack que no te desesperes, tómalo todo con paciencia, entrena mucho porque recuerda que la práctica hace al maestro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!